En la región de Pieria, al norte de Grecia y a las faldas del mítico Olimpo, unas 250 familias se dedican al cultivo de mejillones. Se trata de un sector en auge que desde hace años ayuda a mantener las exportaciones en un país que sigue teniendo un gran déficit comercial. Sin embargo, solo en esta región de Grecia se producen anualmente unas 12.000 toneladas de mejillones, lo que equivale al 61% de la producción nacional. Más del 95% de esta producción se exporta, principalmente a Italia, España y Francia, según el presidente de la Asociación de Mejilloneros de Pieria. El cultivo más grande de esta región y toda Grecia se encuentra cerca de la localidad de Macriquialos, un pequeño pueblo que a finales de los años 80 vivió una gran transformación cuando muchos pescadores locales se pasaron a la cosecha de mejillones. Ahora el mejillón de Pieria se vende a un euro por kilo, en parte gracias a la organización de los productores en una asociación que impide que los intermediarios puedan imponer sus precios.